¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Marisela y esta es la segunda vez que grabo el video. Bueno, quiero agradecerles a todas, a todas las que se han suscrito a este canal, que se hayan quedado conmigo. Pero, no sé, tengo muchas cosas para decirlas y luego no me gusta cómo queda y bueno, en fin. Estoy muy contenta porque llegó algo que tanto quería y llegó con muchas bolsas y llegó esto. Llegó la cámara que tanto quería, pero pues poco he sabido utilizarla. Entonces, pues en los siguientes videos, bueno, no en los siguientes, tengo que aprenderla bien, a utilizarla, a sacar videos, a todo eso, a pasarla al acomodador y etc. Pero ya está en mis manos y espero traerles a un futuro unas imágenes mejores, unos videos mejores y todo lo mejor que ustedes se merecen. Porque pues, gracias a ustedes ha crecido el canal. Es poquito, pero significativo. Es poquito, pero con gusto y con ganas. Porque pues a eso se viene acá, a verlo con ganas y a compartir. No, dicho eso, bueno, estaba yo tan contenta porque venía también con este otro lente. Entonces, no sé para qué sirva exactamente, pero cuando yo inicié este canal no sabía exactamente nada. O sea, nada. Yo nada más dije, ah, ahí es para grabar. Le piqué y ahí me fui. Cuando empecé en el scrap, también pasó lo mismo. No, simplemente tenía intención de hacer unas tarjetas y bueno, hasta acá ya hemos llegado. Bueno, dicho eso, esto es gracias a Dios porque he trabajado muchísimo. Esto nadie lo ha pagado más que Santa. Entonces, pues hay que trabajar muchísimo para eso. Bueno, pero hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas, tres sorteos, tres o cuatro sorteos que quiero hacer con ustedes de lo mucho que Dios me ha dado en estos días. Ustedes saben que todo esto del scrap sale de una bolsa y solamente personas saben de qué son de los tips, de la propina, de mi trabajo, de todo eso, ¿no? Pero hoy quiero compartir algunas cosas que, pues he comprado doble, triple y todo eso. Entonces, lo quiero compartir con ustedes. Quiero hacer el primer sorteo de los washi tape. Washi tape de Moji. Bueno, estos estuvieron carísimos, pero pues ya saben que hubo muchos descuentos, muchos saldos, porque los sacaron después de finales de verano. Y la verdad se les quedó muchísimo inventario. No sé qué hicieron mal, pero se les quedó muchísimo inventario y terminaron regalándolo. Entonces, pues de esos regalos yo los cogí. Bueno, este es el primer sorteo. Así que, por favor, necesito que estén inscritas a este canal, que le den like, que me digan su nombre verdadero y de dónde son. El concurso, van a ser internacionales. Y lo segundo es que yo voy a poner una foto de esto en mi fanpage Momentos de Scrap. Ahí tienen que ir, darle like. Y si ven la foto esta de los washi tape, ahí me van a poner, si son patito amarillo 007, le ponen, yo soy patito 007 y mi nombre es tal. Y yo amo los washi tape. O, ¿sabes qué? Mira, yo quiero los washi tape. Yo soy de tal lugar. Yo te sigo desde antes. Lo que ustedes quieran escribirme. No sé. Solamente es un comentario. No son dos, tres, cuatro. Es un comentario que me digan qué proyecto les ha gustado, qué les gusta más, qué les gustaría ver. No sé. Alguna, algo constructivo. Algo que digas, ¿sabes qué? A mí no me gusta que los hagas de noche. O no me gusta que platiques mucho. O me gustaría ver otras cosas de ti. ¿No? Si quieren ponerme algún reto. No sé. Alguna cosa. ¿No? La cuestión es de que me digan, ¿sabes qué? Yo muero por los washi tape. Fíjate que yo voy iniciando. Yo no sé qué son. Pero yo los quiero. Porque así somos. Ese es el... Ay, ay, ay. Se cayó. Bueno, ese es uno. Y el segundo. Estos son iguales. Este es el segundo. Estos son para dos ganadoras. Van a ser dos personas. Son exactamente iguales. Bueno. Van a ser la dinámica igual. En este video, en este comentario, me van a hacer like. Me van a decir, yo quiero esos sellos de emoji. Porque nunca se me van a acabar los sellos de emoji. Y yo quiero los sellos de emoji. Y mi nombre es tal. Y me llamo así. Y soy de tal país. ¿Ok? Entonces, bueno. Serán dos sorteos. Así. Son dos sets. Y se mandarán a sus respectivos países. La misma foto va a quedar en mi fanpage de momentos de strap. Ahí le van a dar un like. Me van a hacer un comentario. Mira, yo soy Cielito Rosa. En Facebook. En YouTube. Y a mí me gustan los sellos. Apenas voy empezando. No sé. Lo que ustedes quieran escribirme en esos comentarios. Solamente es uno. No se puede repetir los comentarios. Si ya participaste en este. Y quieres participar en este. Como quieras. Puedes participar en los tres. Puedes participar en uno. Los que tú quieras. Pero los que son de WashiTay. Van a participar en los WashiTay. Los que son de sellos. Van a participar de sellos. ¿Qué pasa si esta persona gana esto? Y gana esto. Pues lo más lógico. Nada más va a ser uno. No van a ser los dos. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque se trata de compartir. Y el último. Este. Este es un set de sellos para el planner. Las personas que usen. O que empiecen a usar un planner. Una agenda. Para el 2017. O 2016. Pues me tienen que dejar igual. Un like aquí. Me tienen que dejar su nombre verdadero. Su país. De donde son. Y todo eso. Se van a ir a momentos de scrap fanpage. Y igual le van a poner like. Y me van a decir. Mira. Yo acabo de descubrir la agenda. O no sé. Ustedes quieran escribirme. Pero. Quiero ver si realmente tienes una agenda. Así que. En ese mismo comentario. Me vas a dejar un link. O. Hacerme una link en Instagram. A manera de que yo vea. Que realmente necesitan los sellos. Necesito que por favor. O aquí en YouTube. O que me dejes. O en Instagram. O en. En. Twitter. No sé. Algún link. Donde yo pueda ver tu agenda. Que me digas. Mira. Esta es mi agenda. Y yo los quiero. Esa solamente va a ser. La. Condición. Para que te lleves este set. Este es de cuatro sellos. Este es de compras. Este es de comida. Y este es de fechas y celebraciones. Y este es de actividades diarias. Que son lavar. Fechas. Citas. Todo eso. Entonces. Pues sí. Con este sí. Este voy a poner un poquito más de atención. Pues porque realmente. Necesito que alguien. Realmente. Que los necesite. Y que lleve una agenda propia. Pues se los lleve. Esa es mi manera de compartir. Este diciembre. Y dar por finalizado. El 2016. Muchas gracias. Muchas gracias. Que hasta ahora me han seguido. Que. De tantos videos que llevo. De tantos videos que llevo. Este. De hecho. Yo me he desuscrito. De varios canales. Por lo mismo. Porque en un canal. O en un video. Lo oigo hasta tres. Cuatro veces. Y yo así me siento. No. Entonces me desuscribo. Por lo mismo. Entonces. Yo. Hasta ahorita. Me he dado. Este. A la tarea. De decirles. Muchas gracias. Por estar en este canal. Muchas gracias. Por acompañarme. En pláticas. En conversaciones. En compras. En situaciones difíciles. Que he pasado en la vida. De momentos sentimentales. Que las que me han seguido. Pues se han dado cuenta. De que a veces. Tengo momentos sentimentales. Y encontrados. Momentos de coraje. Momentos de risa. Y todo eso. Pero pues. Es una manera. De decirles. Muchas gracias. A todas. Y pues. Nos estaremos viendo. En unos videos. Más adelante. Hice una compra. Ayer. En Tuesday Money. Y pues. Eso es lo que les quiero dejar. Ahorita. Para las amantes del Smash. Y las que viven en Estados Unidos. Pero bueno. Eso ya va a ser otro video. Espero verlos muy muy pronto. Que participen. Las que les gustan los mojis. Que se suscriban. Que me comenten. Este. Un solo comentario. Y pues nos estamos viendo. Bye. Un solo comentario. Un solo comentario. Un solo comentario. Gracias.